Se somete a votación a aprobación fenomenal del 2888, de fecha 30 de julio de 2013, que solicita recursos para el proyecto Construcción de Edificios, Construcción de Ayuda Alimentada Visual o Alí y Concepción, por un módulo de 1.611.034.000 pesos. Hay alguien que se acerque, hay alguien que vota en contra, se aprueba con una línea. Se encuentra con nosotros don Luis Uré, presidente del directorio de la Corte. Entre mil tres años me uní a partir de su palabra y nosotros dijimos una escuela de ciego para concepción. Ya hemos trabajado todo el tiempo, tuvimos la suerte de tener el apoyo del Estado de Alemania en una institución llamada Christopher Green Mission, quien le revela prácticamente lo que ahora tenemos. Pero por dos años y por tener que empezar a encontrar recursos propios que no se han hecho, que no se han hecho, que no se han hecho nada más, que no se han hecho más encima, el terremoto. Entonces cada vez la persona se ha quedado más limitada. Y mi gran sueño era poner cuerda de mínimos reservados que se realizan. Han pasado mucha gente por ahí, muchos jóvenes que se han hecho. Y bueno, queremos poder demostrar Chile, porque hemos sido muchas veces pioneros de muchas técnicas que hemos introducido al país. Queremos volver a hacer esto y para eso necesitamos un edificio digno. Así que yo de todo corazón le digo muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero contar, señor presidente, señores consejeros, solamente decir que como persona sierra, como profesor, como director del Centro de Educación, creo que lo que ustedes han hecho hoy es sí realmente un hecho histórico. Las platas vitales también van a los sectores minoritarios como es la dictación. Yo creo que agradecerles a ustedes, agradecerles a todos quienes trabajaron de manera, yo diría, casi anónima, porque este fue un proyecto que a pesar de ser un sueño grande, lo hemos sacado en tiempo correcto. Y eso gracias a ustedes, al presidente, a los funcionarios del gobierno, y fundamentalmente digo, en nombre de las personas ciegas que vendrán al futuro, lamentablemente ciegos ahora siempre, pero con un futuro que se abre para la rehabilitación, para la rehabilitación, para reforzar en un edificio que nosotros queremos ser realmente ícono para el centro subsistente. Participé en la sesión del Consejo Regional, donde se aprobaron los más de 1.590 millones de pesos, para poder, a inicios del próximo año, iniciar las obras del nuevo edificio institucional de Coalibi, que va a permitir atender de mucha mejor forma y mucho más dignamente a todas las personas que se atienden en Coalibi, que son personas especiales con complicaciones visuales y que merecen naturalmente la mejor de las atenciones y el mejor de nuestros cariños. Así que muchas felicitaciones a todas las personas, a nuestro intendente, a nuestro gobierno, y muy especialmente a la directiva de Coalibi, y en particular a don Patricio Parada, director de Coalibi, quien se la juzgó enormemente por este logro.